Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Justamente este mes estamos cumpliendo una especie de aniversario de dos años de nuestro viaje a Austin, Texas. Es un viaje espectacular que cambió la historia del canal para siempre. Y uno de los lugares que más nos gustó, pero lejos, 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 fue Franklin Barbecue. Es el barbecue más famoso del mundo, espectacular. Tuvimos que hacer una fila como de, no sé, 5 o 6 horas para lograr entrar. Desde las 5 de la mañana fue una maravilla. Estuvimos con Guga, con Oscar, Emilio, Rod. Rod, ven para acá, tomémonos una cervecita para recordar un poquito ese momento. ¿Tuvo bueno eso, no Rod? Uy, qué recorrer, profesor. Fue una maravilla. Como lo que antes dices cambió la historia del canal. Cambió la historia del canal, hubo como un antes y un después. Sírvase nomás, con confianza. Oh, gracias, gracias. Y fue espectacular, lo pasamos súper bien. Y hoy queremos rememorar una de las recetas de Franklin. Ya hemos hecho en el canal brisket, las beef ribs, las baby ribs, las pez ribs. ¿Qué nos falta? El pavo. El pavo. El pavo es muy famoso en Texas. El turkey breast, le llaman ellos, que es el pecho de pavo. Y ellos lo hacen ahumado con una costra de pimienta muy, muy sabrosa. Nunca en la historia del canal hemos hecho pavo, porque yo no soy muy fanático de esa carne, pero esa vez, los pajarracos, pero esa vez, ¿te acuerdas que nos impresionó? Porque estaba húmedo, siendo que el pavo normalmente es seco, una costra de pimienta exquisita. Mira, incluso pavo. ¿Qué le dirías? ¿Yo comiendo pajarraco? Ah, hombre. Bueno, hasta el pavo está bueno. Es que no es fácil hacer un pavo tan jugoso. Esa jugoso. Una costra de pimienta súper intensa, blando y húmedo. ¿No parece un pajarraco? ¿Te ves? Mmm. Es una jodada. ¿El pavo? ¿El pavo está bueno? No, el sábado está bueno. Realmente, el sábado está bueno. Y el pavo está bueno. Así que estuve estudiando mucho y vamos a ver cómo se hace el famoso pavo de Franklin. Si querés aprender cómo se hace y disfrutar esto justo de nosotros, pata la pierda. El pavo estilo Texas se caracteriza mucho por un muy intenso sabor a pimienta. ¿Por qué? Porque su wrap es 2 a 1 de pimienta con sal. Los wraps normales que se usan en las costillas y todo eso es 1 a 1. En este caso, no. Así que vamos a usar 2 de pimienta por 1 de sal parrillera. Y la pimienta la voy a moler yo mismo para que esté mucho más fuerte. También podrían comprar esa pimienta molida gruesa, que ya viene lista, pero el sabor es menos intenso. Si no te gusta tanto, usa esa. Si quieres sentir el sabor de pimienta espectacular, la muela es tú mismo. Y este pavo va sin piel y sin hueso. Así es el pavo de Texas. Así que lo primero que voy a hacer es limpiar estas pechuguitas. Aquí tengo 2 pechugas enteras de pavo que compré en el mercado. Son las tílicas que vienen en el súper, que vienen congeladas. Son bastante fáciles de conseguir. Así que en ese sentido no vamos a tener problemas. Se les da unas horas de humo. Luego viene algo con mantequilla que les voy a mostrar paso a paso. Pero lo primero es lo primero. Un cuchillo bien afilado. Yo voy a hacer un cuchillo bien afiletear salmones. Vamos a limpiarles la piel y vamos a separarlas en 2 pechugas, dejando fuera todo lo que es el hueso. Vamos. Vamos secándole toda la piel, que para esta receta no nos sirve. Ahí está. Fuera la piel de la primera. Y lo mismo con la segunda. La tenemos perfecta, sin piel, bien limpiecita, pero esta está con hueso, con todo. Así que vamos a dividirla en dos y vamos a dejar solamente carne, nada de hueso. Un cuchillo bien afilado. Si tienen uno para afiletear, mucho mejor. Pero si no, con cualquiera les va a funcionar mientras esté bien afilado. Así que vamos, ahí llegamos hasta donde toca el huesito. Y luego nos vamos hacia un lado. Es lo mismo que un pollo. Fajarracos en todo igual. Pechugas de pavo listo. Ahora vamos a hacer el wrap. Lo primero, vamos a moler pimienta en una de estas cositas para moler café, las típicas. Vamos a ponerle. Y ahora que la tengo bien molida, vamos a hacer la mezcla. Voy a ponerle un tercio de sal. Esto es al ojo, no voy a estar pesando. Como un tercio de sal más o menos. Ahí está. Y hasta arriba con pimienta. Y voy a ir con la cuchara para no botar nada. Y ahora, como si estuviera en una barra, haciendo un sour, bebando nada. Y el olor de pimienta está súper intenso, ¿no, Rod? Sí, emocionante. Esa es la gracia de este pavo. Así que ahora lo voy a buscar. Sazonamos y a lo mejor. Comenzamos por el lado de abajo del pavo para después darlo vuelta y que no se necesare moverlo más. Y vamos sin miedo, una buena capita, que es la clave de esta preparación. Ahora, preparamos el ahumador y comenzamos la jornada. Hacemos un fuego con carbón o briquetas, da lo mismo. Y para el humo, aquí tiene que usar roble. Porque ese es el típico que se usa en Texas. Así que aquí yo tengo guayi, que es un primo hermano al roble. El sabor es muy, muy, muy similar. Y vamos a ubicar unos cuatro palitos que este tiene que comarse bien. Y ahora armamos todo y comenzamos la jornada. Ponemos el recipiente para el agua. Nuestras preciosas pechuguitas de pavo y tapamos. Ahora tenemos que estabilizar el ahumador en 135 grados más o menos. Así que voy a cerrar a la mitad arriba y los tres de abajo también justo a la mitad. Con eso yo calculo que más o menos vamos a caer en 135. Si no, lo van estabilizando ustedes. Pero esa es la idea. El pavo ya está en el ahumador. Así que ahora tenemos tiempo para hacer un rico acompañamiento. ¿Cómo nos vamos a comer este pajarraco? Vamos a hacerlo en unos sanguchitos con colslaw. Que es un clásico del barbecue. Que es básicamente repollo con zanahoria y varios aliños para hacer una especie de dressing. Que es un poco dulce, que es muy rico. Ustedes lo pueden hacer con repollo verde, repollo morado. Mezcla los dos, da lo mismo. Esto es como ustedes quieren. Pero lo primero es hacer nuestro dressing para que esto quede muy rico. ¿A base de qué? De un rico vinagre de manzana casero que tengo que es espectacular. Y ahora vamos con las cosas que hay que disolver. Es decir, sal. Esto yo lo hago sin medida, lo hago al ojo. Es más o menos como una cucharada o una cosa así. Azúcar también. Si lo hacen varias veces después al ojo van a saber cómo queda para su gusto. Y de la misma pimienta que molimos recién, vamos a ponerle un poquito. Bueno, lo primero es disolver bien la sal y el azúcar. Sal y azúcar siempre se puede corregir al final. Así que comiencen poniéndole no mucho. Y así van probando y se aseguran de que no se les pase. Ni nada por el punto. Sal y azúcar bien disuelta. Ahora, mayonesa. También al ojo una cuchara grande, un poquito más. Crema de leche. Perfecto. Ahora, esto es 100% cosa de gusto. Puede ser mitad repollo, mitad zanahoria o como ustedes quieran. Pero yo me gusta hacerlo dos a uno de repollo a zanahoria. Es decir, dos puñados. En realidad va a ser todo, casi. Y uno de zanahoria. Esa es una proporción que a mí me gusta muchísimo. Ya estamos. Ultra cremoso, bien revuelto. Corregí recién un poquito sal y azúcar. Y ahora me lo llevo al refri todo el rato, las 3 horas que se hace el pavo. Para que esté bien pasadito sabor y bien frío. Así que, siempre háganlo bien a tu vez. El ahumador que estoy ocupando hoy, el Smoky Mountain de Weber. Una real maravilla. Está en tres tamaños. Este es el más grande, pero cualquiera de los tres te va a funcionar súper bien. Si te interesa, con el código descuento, profesor, un cariñito a mi parte. En la página de Weber en Chile, te la dejo en la descripción. Acabamos de cumplir dos horas. Ahora, tenemos que ver si en el centro ya pasamos los 60 grados, que es ideal para envolverlo con mantequilla. Y aprovechamos también de tirarle un poquito de agüita con vinagre para irlo humectando. Hace como una hora atrás igual lo hicimos. Son dos veces. Ahí. Y ese colorcito que tiene es muy, muy lindo. Eso es el humo, más la pimienta y todo lo demás. Vamos a ver ahora cómo estamos en el centro de temperatura. Mira, 63 grados. Así que ya estamos listos para envolver con mantequilla. Muchachos, quería contarles que estoy súper contento ya que YouTube me ha premiado y me ha permitido activar la opción Miembros del Canal. ¿Qué significa esto? Que ahora los fanáticos más acérrimos podrán unirse y ser alumnos destacados del profesor. Tienen que hacerlo desde un computador, pinchar en donde dice Unirse, tiene un pequeño cobro mensual y les va a dar ciertas ventajas. Como por ejemplo, van a tener una insignia al lado de su nombre en el chat o en los comentarios. Van a poder usar distintos emojis que están muy entretenidos. Está Mr. Espumita, Mr. Guayo, etc. Van a tener un live mensual solo con ustedes en el cual van a poder preguntarme lo que quieran. Saludos, lo que sea. Y los voy a responder todos porque obviamente va a ser un chat mucho más acotado. Van a tener una sección exclusiva en comunidad para que yo comparta fotos con ustedes y cosas así. Y además voy a intentar responder todos los comentarios o lo que sea que ustedes hagan. Los que no quieran, no pasa nada. Obviamente es 100% opcional. Sigue siendo el canal lo mismo, los lunes todos los videos como siempre. Pero los que quieran me ayudarían mucho y me harían muy feliz porque es un premio que da YouTube a canales que consideran que tienen cierta trayectoria. Yo me demoré 7 años en conseguirlo subiendo un video en semanal. Así que imagínense como estoy lleno de emoción y muy feliz. Eso quería contarles. Preparamos nuestro papel aluminio y lo primero es ponerle dos bonitos trozos de mantequilla en la base. Que es donde va a descansar nuestro pajarito. Voy a traer los primeros dos. Sobre la mantequilla y sobre la mantequilla. Ahora un poquitito de spray para que se vaya bien, bien hidratadito. Y un poquito más de mantequilla por encima. Ya, ahí estamos. Ahora cerramos y vamos a dejar más o menos como unas 35 minutos más, una hora más, algo así. Hasta llegar más o menos a 75 grados internos. Entre 73 y 75 va a estar perfecto. Ya, volvemos. Se cumplió una hora más ya envuelto con la mantequilla, con todo. Y vamos a meter termómetro para ver qué tal va esta maravilla. Si pasamos los 70, 71 por ahí, vamos a sacar a reposar. Este está en 71 grados. Que está, a mi gusto, súper. Vamos a probar con otro, ¿verdad? Lo mismo. 71 y un poquito más. Así que ahora los voy a retirar a reposar. Y para eso vamos a llamar a mi amigo... ¡Hister Guayo! Oye, llegó tarde, ¿eh? Lo estábamos esperando un rato. ¿Estaba grabando? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero por lo menos a comer, ¿eh? Que es lo más importante. ¿No, Vister? Sí, hay que llegar a comer. Ah, porque usted no tuvo la suerte de ir a Franklin con nosotros. Pero nosotros le traemos a Franklin para acá, ¿por qué? Nuevamente. Nuevamente. ¡Era maravilla! Muchachos, ahora es muy importante el reposo. Lamentable, pero importante. Vamos a darle unos 20 minutos, más o menos. A pegar, chicho. Luego hacemos los slice. Y le muestro un... Un sanguichito. Es que hicimos un col, ahí se lo va. ¡Ah, la col! Con unos sanguichitos. Este no es muy amigo del pan, pero... Ya, ya, ya. Yo, porque me van a interpretarlo. No, no, no. 20 minutos de reposo y armamos los sanguichitos. Mientras la carne termina de reposar, yo te recuerdo que la suscripción es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que te lo pido como un gran favor. Y si ya estás suscrito, el like también ayuda mucho. Reposó 20 minutos y ya es momento de ver qué pasó aquí. Así que vamos a elegirnos uno grandecito, como este. No, este. Y vamos a abrir. Aquí mi compañero está con una carita que quieren tirarse directo. Pero espérense, muy tarde. El color clásico del ahumado. La mantequillita hizo lo suyo, parece. Así que vamos a sacarlo. Y ahora está muy blandito. Ya está. Y ahora esto es tan simple como ir cortando pequeños slices para que queden como los de Franklin. Aquí lo normal es ir haciendo los slices desde acá, delgadito, como de un poquito menos de un centímetro. Pero yo quiero ver cómo está el medio, así que vamos a hacer un corte aquí, directo. El primero. Vamos. Es el mismo colorcito que tenía. La carne se ve húmeda. Por supuesto, no chorre al jugo porque todos sabemos que esa no es una virtud del pavo. Pero sí se ve húmeda. Mira. Es muy parecido, ¿eh, Rod? Sí. Es muy, muy, muy parecido. Con la costrita de pimienta muy marcada en todo el borde. Es igual como eran los que nos comimos allá. Claro, más el mismo. Obviamente nosotros nos vamos a hacer los sanguchitos, pero primero, es lo primero, probarlo así. ¡Ya, muchachos! Vengan nomás a probar esta maravilla. A mí se me ha acabado la pilsen. Usted anda con vinito hoy día. ¿Quieres probar? Pónganla nomás. Y esto primero lo vamos a probar así, puro. A ver qué tal está. Y después nos vamos a hacer unos sanguchitos espectaculares. No, si está súper blandito. Este es bien pasado a la pimienta. Y este, ¿recuerda ahí que el Oscar lo hacía así en el video? Mmm, totalmente. Para nada seco. Yo no sé si en cámara se alcanza a apreciar lo húmedo que está. ¡Oh, está muy bueno! Es que esa es la gracia de ellos, que aprendieron la forma de que el pavo les quede jugoso. Ya lo probamos así, puro. Y ahora mira, Mr. Wayu se trajo unos pasitos de hamburguesa que están preciosos. Los tostamos un ratito ahí en la Q. Y ahora vamos a ponerle coleslaw y vamos a ir armando. Y ahora vamos con unos, ¿cuántos me hiciste uno? ¿Cuatro? Ocho. Lo que te diga me va a decir uno más. Este es sanguch, este pavo. Hácil. Este es tomas ensalada. Este es tomas ensalada, pura. Mira lo que es eso. Mira, por favor. Vamos a ponerle en la parte de arriba un poquito solamente como de líquido. Lo otro es ponerle mantequilla a los panes antes de tostarlo, ¿verdad? Esa igual es una buena opción, pero como esta tenía tanta mantequilla, le dio cargo de conciencia. Venga, vamos a ver. Mira, ya. Ya, estamos listos para degustar esta maravilla. Por favor. Ay, que mister, fíjase nomás. Vamos a poner más o menos atrás porque íbamos a botar como unos lesos. La combinación del humo con el coleslaw es increíble, ¿verdad? Rod, deja esa buena el chipotle nomás. Por favor. No, no, no. Solo basta de hacer caso. Para, uno, hable. Viene afuera nomás porque si no va a dejar. Prácticamente una ensalada. Oye, lo vas a comer. Ese fue el capítulo de hoy. Un recuerdo de nuestro viaje a Austin, Texas, que salió realmente espectacular. Me he trasladado realmente porque nos quedó muy, muy, muy parecido. Es una forma muy rica de que un pavo sea húmedo, que es una carne que normalmente es media seca, pero queda muy rica. La pimienta clave para que le dé su personalidad y después lo del sándwich ahí cada uno inventa lo que quiere, pero por lo menos lo que nosotros hicimos quedó muy bueno. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Por supuesto, dejen su like, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me lo comí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!